¿Cómo están, queridos alumnos de sexto año básico? Hablan con su profesora Natalia Catalán. Espero que todos se encuentren súper bien en sus casas, junto a la familia, junto a nuestros seres queridos. Esta semana comenzamos una nueva semana de trabajo, que es la semana que corresponde del 31 de agosto al 4 de septiembre. Ya vamos a ingresar a un mes nuevo, avanzado muy rápido el tiempo, chicos. Ya nos queda poco, por eso es súper importante que se comprometan con sus actividades, que vean los videos. También es muy importante unirse a las reuniones de Zoom con las profesoras de asignatura, a la retroalimentación. Todas esas instancias son súper importantes para su año escolar. Ya a partir de la última tarea, esa ya es la primera tarea del segundo semestre. Ya, chicos, a mí me importa que les vaya bien, los quiero ayudar, pero también necesito que ustedes se comprometan. Sí hay niños de este curso que tienen todas sus notas, ni un problema. Pero hay chicos que no tienen ni una nota y a todos ellos les hago una invitación a que se comprometan, que vean los videos y que cumplan con las actividades. Ya, chicos, en música y en taller de matemática. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de música y vamos a seguir aprendiendo más acerca del lenguaje musical y de lo que es la interpretación. Eso es lo que vamos a abordar esta semana. Por eso, en el objetivo de la clase les puse que ustedes sean capaces de identificar los aspectos más importantes del lenguaje musical. Ya hemos aprendido que la música es una manifestación artística, es una expresión, es una manera de expresar las ideas, los pensamientos, emociones, sensaciones, conceptos, opiniones bizarras, absurdas, de todo lo que uno quiera expresar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una composición musical, es una creación de una pieza musical, ¿ya? Y finalmente, en esta pieza, el artista desea también interpretar lo que él quiere que ustedes sientan como oyentes, que él quiere expresar sus sentimientos, un concepto, una idea, ¿ya? De eso se trata una composición. Es la creación de una pieza y consiste en la combinación de elementos musicales, ¿ya? En la música también hay un lenguaje, hay dibujos, hay letras, hay sonidos, hay melodías, hay un montón de cosas que hacen que se hable de un lenguaje musical. Y para la composición, tú también, el artista debe tener conocimiento de lo que es, por ejemplo, una escritura en partitura, saber identificar las figuras musicales, las notas musicales, los tiempos y todo lo que se relaciona en relación a la música, ¿ya? Pero eso tenemos que tenerlo claro, que la música es una forma de expresar un sentimiento independiente del estilo, del género musical que decidan. Y la composición es la creación de una pieza musical. El intérprete musical es el que puede ejecutar la maniobra de un instrumento, ¿ya? Un compositor puede expresar a través de sonidos de un instrumento, sentimientos, emociones, periodos de la historia, estilos, géneros, y también, obviamente, que siendo partícipe, el lenguaje musical, ¿ya? Para esto también hay un dominio técnico, lo que hablamos delante. Hay un conocimiento del instrumento, de la forma en que se puede tocar, en la sensibilidad y en la expresión que quiere entregar. Acá tenemos dos intérpretes. Uno que está interpretando a través de la voz. No solo yo puedo interpretar a través de un instrumento musical, a través de una lectura musical, sino que también se puede interpretar a través de la voz al cantar. Yo puedo componer una canción, la letra de mi canción también es una composición. Y también yo puedo componer las melodías de la música, como quiero que suenen estos instrumentos musicales. Eso también es una composición. Y la interpretación musical no solo se expresa a través de una composición escrita en partituras, sino que también, como lo acabo de mencionar, también se puede expresar a través de la voz. Mira, y aquí hay una diferencia bastante importante y no menos menor, que muchas veces el cantar y el interpretar la gente relaciona los mismos términos con su mismo significado. Pero la verdad es que hay una diferencia en cantar e interpretar. El que canta, a lo mejor, estudió canto, puede cantar afinado, se sabe la letra de la canción, lo hizo muy bien, pero no logra interpretar. Cuando un artista logra interpretar y llegar al oyente, a su público, esta interpretación musical hace que tú te emociones, hace a lo mejor que te sientas bien, triste, alegre, a lo mejor hace que se te paren los pelos, que te traiga los recuerdos de otra vida, ¿me entiendes? O sea, va más allá la interpretación. Es como que el artista quiere llegar a ti de alguna u otra forma. Muchas veces el canto puede ser perfecto, pero no logran transmitir algo. La interpretación es fundamental. Va así como de la mano con las emociones. A mí me pasa que cuando, y no solo con la música, por ejemplo, en el arte cinematográfico, cuando hay películas, yo soy muy emocional, me emociono con mucha facilidad, pero, por ejemplo, cuando veo historias y lloro, y me emociono, siento como si fueran verdaderas, o como que lo estuviera viviendo de verdad, se logra conmover, que no todos logran hacer eso. Mira, ¿qué más dice? Que el cantante produce con sus melodías. Muchas veces estas melodías suelen rimar. No es una regla en una canción, que rime o no rime. También puede estar acompañada de un instrumento musical. ¿Ya? Y también dice que dentro de la interpretación, dentro del que canta, del que compone, hay factores súper importantes que no podemos olvidar. Y ya tiempo atrás también lo estudiamos, que son las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son súper importantes dentro de la música. ¿Ya? Y estas se dividen en cuatro. Las cualidades son cuatro. Está la intensidad, está la duración, está la altura, está el timbre. Y estas cuatro clasificaciones, cada una tiene un sentido, tiene una definición, un significado. Cuando hablo de intensidad, me refiero cuando hay sonidos suaves y sonidos muy fuertes. ¿Ya? Eso es la intensidad, de suave a fuerte. ¿Ya? Esto puede ser a través de un instrumento, por ejemplo, la delicadeza, a lo mejor, de un saxofón en un sonido suave, como la intensidad fuerte de una trompeta, ¿me entienden? O también como la intensidad que puede producir una voz. En sonidos más suaves, como sonidos más fuertes. No sé, ¿me entienden? Hay mucha diferencia entre un sonido suave y uno fuerte. Esta es la intensidad. La puede lograr la voz, la puede también lograr con la fuerza que se toca el instrumento musical. ¿Ya? O sea, es como alto y bajo. Esa es la intensidad. Y miren, aquí hay imágenes de ejemplos. Entonces, yo puedo observar y decir, ah, esto es suave y esto es fuerte. Aquí hay diferencias de intensidades en los sonidos. Por ejemplo, una trompeta puede ser un sonido fuerte. En cambio, la flauta quizás puede ser más suave. La sirena de un carro bomba es un sonido fuerte y mucha intensidad. En cambio, el sonido del viento puede ser más suave. Al igual que a lo mejor el pillar de un pollo es más suave. El rrrrrrmiao puede ser más suave que un hombre que canta ópera, que es súper intenso y súper fuerte. La lluvia en una tormenta puede haber mucha intensidad, muy fuerte, pero también como pueden haber días de lluvia con sonido más suave. A eso se refiere con la intensidad. En la número 2 hablamos de la cualidad de la altura. Esta es una de las cuatro cualidades. Y la altura se refiere al sonido grave o agudo. ¿Ya? Por ejemplo, en los instrumentos, tanto como en la voz, se puede apreciar un sonido grave o un sonido agudo. Por ejemplo, mira. Aquí tengo un ejemplo de altura en un pentagrama. Acá no está, por ejemplo, las notas musicales, pero las podemos escuchar. Mira, cuando dice grave, es un sonido abajo. En cambio, agudo, es como que tú cada vez vas subiendo más, 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 más. Por ejemplo, en la escala musical empieza con sonidos graves. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mo. Ahí están los sonidos agudos. A eso se refiere con la altura. Entonces, por ejemplo, alguien que está cantando. Y alguien que está cantando. Muy agudo. ¿Me entienden? Yo no sé, soy muy desafinada. Pero es para que entiendan, muchachos. Para que entiendan la diferencia entre grave y agudo. Y esto se puede lograr con la voz o con los sonidos que emite un sonido. Un instrumento. Cuando hablamos de la duración, que es la tercera cualidad del sonido. Duración es como del tiempo. Y se refiere al tiempo de los sonidos. Que hay sonidos muy cortos y sonidos muy largos. Por ejemplo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mira. El tic, tac del reloj es corto. Tic, 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 tic. En cambio, por ejemplo, como dijimos delante. Una sirena. Uuuuuuuu. Uuuuuu. Eso es un sonido largo. Ahí está la duración. Y mira, y si lo llevamos a la música directamente con las figuras musicales, aquí también cada una de ellas tiene duración en sus tiempos. La redonda es la que dura más, porque dura cuatro tiempos. La blanca dura dos. La negra dura uno. La corchea dura medio. La semicorchea un cuarto. La fusa un octavo. Y la semifusa un dieciséisavo. Entonces, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo de un sonido corto y un sonido largo. Por ejemplo. La redonda que dura cuatro. Por ejemplo, es la... Ahí hay cuatro tiempos. En cambio, en una negra que dura un tiempo sería la... ¿Me entienden? El negro sería... La negra sería corto y la redonda sería un tiempo largo. La duración larga. Negra, la... Un tiempo. En cambio, en la redonda tengo que el la hacerlo durar en cuatro tiempos. La... Ese es un sonido más largo. A eso nos referimos. Ya con la duración. Y finalmente, la última cualidad del sonido es el timbre. Y es un atributo que nos hace diferentes unos con otros. No solo a nosotros, los seres humanos. Porque cada voz es un timbre diferente. Todos hablamos de diferentes formas. Cada uno de nosotros tiene su propio timbre de voz. Al igual que los instrumentos musicales. Cada uno suena de una forma diferente y nos iguala a otro. Eso es el timbre. Eso nos caracteriza a cada uno. ¿Ya? Es una característica propia de cada persona, de cada instrumento. Y mira. Por ejemplo, el sonido del violín tiene un timbre. Y la guitarra tiene su propio timbre. Y son sonidos súper diferentes. Y mira aquí. Es una característica del sonido que permite diferenciar entre dos sonidos de igual tono o intensidad. Emitidos por dos fuentes sonoras. Por ejemplo, a lo mejor ambos pueden hacer una nota musical. Un do. Ya, pongámoslo un sol. Un sol en violín. Y un sol en guitarra. Pero ambos van a sonar diferentes. Porque tienen diferentes timbres. A eso se refiere. Y obviamente el timbre de voz. Cada cantante se caracteriza. Por ejemplo, el timbre de Shakira, de su voz. Es súper único. Todos tenemos nuestro propio timbre de voz. Pero el de ella es como muy peculiar. Y por eso también se ha hecho tan famosa. Ya, chicos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido también un poco más de lo que es el lenguaje musical y de lo que es la interpretación. Esta semana les voy a dejar solo tres preguntitas. Y por favor, comprometanse a hacerlas. Cumplan. Envíenme las tareas. Acá está mi correo. Es ns.catalan1981.gmail.com Hasta el día 4 de septiembre se van a recepcionar las actividades. Y te pregunto solo tres cosas. La primera dice, menciona las cuatro cualidades del sonido. La duración, la intensidad, el timbre, ¿ya? ¿Qué es la interpretación musical? Acuérdate que la interpretación iba de la mano también con lo que uno quiere expresar, ¿ya? Y escribe una definición para altura y para timbre. Ahí están las tres preguntas, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que sigamos en contacto, como sea, a través de los videos, no lo sé. Pero les mando muchos besitos y cuídense harto. Besos. 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 Besos.